Vecinas y vecinos de toda Venezuela, de este gran condominio que se llama Venezuela, bienvenidas, bienvenidos a este espacio de encuentro semanal para hablar de casos y cosas de condominio. Ya tiene usted en sus manos el Semanario del Universal. ¿De qué hablamos hoy, sábado 24 de julio? De una semana para ustedes, los que forman parte de las juntas de condominio. Los lunes a las 6 de la tarde, foro chat de productos y servicios para condominios. Los martes es nuestro programa de formación vecinal para promotores comunitarios con la mención justamente juntas de condominio. Los miércoles son las sesiones de vecinos emprendedores, también utilizando la modalidad de foro chat. ¿Cómo usted puede aliarse a empresas, volverse un emprendedor para aumentar sus ingresos económicos en la comunidad y cumplir con sus obligaciones del condominio? Los jueves, productos y servicios para los condominios. Los expertos, los profesionales nos asesoran sobre qué utilizar, qué comprar, qué criterios utilizar. Y luego, los días viernes, tenemos actividades especiales sobre el tema de la semana. Pero el día viernes circula electrónicamente el boletín Mi Vecindario que llega a usted si nos escribe por correo electrónico. El sábado a las 11 de la mañana este programa, por supuesto, y visitamos las comunidades. Usted puede pedirnos a info.micondominio.com y organizamos un TV foro y vemos este programa en conjunto con sus vecinos. Y los domingos a las 4 de la tarde es la repetición del programa micondominio.com. De esa semana condominial, hablamos hoy en el semanario El Universal. Casos y cosas de condominio. Bueno, usted escribe a info.micondominio.com y a través del programa micondominio.com en la radio de lunes a viernes por radiocomunidad.com de 8 a 10 de la mañana. Lo podemos atender también los miércoles aquí en Globovisión. En El Solidario tenemos la sección de micondominio.com. Y por supuesto, los fines de semana podemos también responder a sus casos y a sus dudas a través de este espacio de casos y cosas de condominio. Mari Ponce, Mari nos escribe y nos dice, mi condominio ha estado cayendo en picada. Nadie quiere pertenecer a la Junta entre esas personas, me incluyo, dice Mari. Y que la Junta de Condominio está proponiendo en este momento que hagan un sorteo entre los que viven en Venezuela para que formen parte, los que ganen el sorteo, formen parte de la Junta de Condominio. Y a ella le parece que ese no es el sistema adecuado. Fíjense, en esta materia hay que conversar, hay que ponerse de acuerdo en qué es lo que significa en este momento ser parte de la Junta de Condominio. Y qué le pasa a un edificio cuando no tiene Junta de Condominio, a lo que se está arriesgando, a lo que se está exponiendo. Si aún así no hay unos vecinos que den un paso adelante y buscan un sistema y dicen, bueno, mira, ninguno de nosotros quiere, pero todos aceptamos lo que diga la suerte. Bueno, ese puede ser un sistema, pero tienen que estar de acuerdo, por supuesto, todos los condominios. No es un sistema usual. Hay edificios, por ejemplo, en coche, en residencia de Venezuela, que tenían un sistema de cada año un piso administraba. Bueno, se pusieron todos de acuerdo y esa es su forma de elegir. Puede ser la suerte, puede ser piso a piso, pero lo mejor es cuando alguien da un paso al frente y dice, yo quiero estar, yo acepto la responsabilidad de estar en la Junta de Condominio. Cualquier detalle también lo puedes encontrar en nuestro canal de YouTube, Mari, sobre las responsabilidades de los miembros de la Junta de Condominio. Elvia Castro, Elvia Castro García, desde Parque Playa, Conjunto Residencial Parque Playa en el estado Miranda. Ella nos dice, son 11 torres y hay un edificio que quiere asumir los gastos de su torre ellos mismos, que no sea el conjunto de la comunidad que tenga que contribuir y entonces que haya los fondos, sino que ellos quieren ir un poco más rápido, ser un poco más dinámico y tener un acceso directo. Bueno, el artículo 22 de la ley de propiedad horizontal nos da esa posibilidad, pero decidanlo, convérsenlo. No es que ahora nosotros decidimos que vamos a funcionar así y funcionamos así. Hay que conversarlo entre las 10 torres. Se mantiene, por supuesto, lo que diga el documento de condominio, se mantiene el condominio general con las áreas comunes generales y cada torre puede tener una junta ad hoc, puede tener un equipo que los represente en el condominio general, pero que también funja como la junta de condominio y tengan una administración de sus áreas comunes. Si eso, si se ponen de acuerdo en eso, fundamentado en el artículo 22, van a tener una mayor armonía entre las torres y cada una se va a preocupar mucho más de sus asuntos y compartirán la preocupación y la ocupación sobre los asuntos generales. Tenemos a Lizol Echesuría, ella está en el conjunto residencial Turpial, en Nahuanagua, en el estado de Carabobo. Ellos tienen un propietario, imagínense ustedes, que ya acumula al mes de junio 12 meses de atraso, más de 40 cuotas especiales en dólares. Se ha contactado vía mensaje de WhatsApp, correo electrónico y no responde a ninguna de nuestras comunicaciones. ¿Qué deberíamos hacer para resolver esta situación? Hacer una reunión de junta de condominio, tomar la decisión para poderla dejar fundamentada en el acta, en el libro de actas de la junta de condominio y vayan a la acción legal, a la acción jurídica, fundamentada en el artículo 14, que indica que los avisos de cobro son la prueba fundamental, porque tienen carácter ejecutivo, son como aquellas viejas letras de cambio, los pagarés famosos que existían y demándenlo. Ah, que el señor no está, el señor no concurre. Bueno, el juicio se desarrollará y ustedes, bueno, a lo mejor llega hasta la ejecución del apartamento. Ese vecino va a reaccionar, alguien le va a contar y va a reaccionar cuando ya esté en esas condiciones y va a conversar con ustedes. Pero vayan a la vía judicial, demanden a ese vecino por cobro de bolívares y porque tienen que darse a respetar en la comunidad. Y el que no esté en Venezuela no significa que se debe desentenderse de su enorme responsabilidad con ustedes. Ya, esas son las preguntas que teníamos hoy a info arroba micondominio punto com. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a compartir con ustedes una experiencia de una vecina de los teques, de cómo ella utilizó este programa, las respuestas que damos en caso de cosas de condominio para solucionar un problema en su comunidad. Yo soy Carmen Rojas, vivo en las residencias tiunas del municipio de Huayca y Puro de los Teques. ¿Cómo inició la relación con micondominio punto com? Mi relación con micondominio punto com la inicié desde el año 2011, cuando hice por primera vez una experiencia en la Junta de Condominio de mi edificio. En aquel momento me tocó asumir la relación con la trabajadora residencial y bueno, fue la orientación de micondominio punto com la que me ayudó a ajustar los cambios según la nueva ley de trabajadoras del residencial. Aparte de eso, me ayudaron muchísimo en la elaboración del contrato de trabajo según la nueva ley. A través de los años mantuve el contacto con micondominio punto com, oigo los programas, ahora los veo por Globovisión y de verdad que me han ayudado mucho porque ha sido mi apoyo cada vez que he tenido experiencias con las juntas de condominio. Con ellos a través de su apoyo he hecho cartas de consultas, he realizado actividades de apoyo con mi Junta de Condominio e incluso aún sin ser Junta de Condominio, apoyando a mis vecinos en el edificio. Hoy tenemos un programa especial, hoy vamos a hacer un ABC de la ley de propiedad horizontal de la mano de la doctora Miriam Contreras. Miriam es abogada, es venezolana, ha ejercido durante mucho tiempo en la materia de propiedad horizontal de condominios en el derecho inmobiliario. Miriam tuvo la gran oportunidad de estar en el exterior, de estar en Colombia, de estar en España, muy cercana al ejercicio directo en estas áreas también y está nuevamente con nosotros en Venezuela. Quiero decirles que ella es una de las pioneras en las actividades de micondominio punto com, brindando generosamente atención a los condominios a través de esta plataforma. Miriam, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días, Elía, muchas gracias a ti por la invitación y por compartir este programa y esta ventana de información tan importante hoy en día, con tantas situaciones difíciles que están enfrentando las comunidades ecopropietarias. Sí, qué chévere que regresaste a Venezuela y que además vienes con el ánimo de seguir en el derecho condominial. Así es, así es. Juntos haremos esa especialización, nuestro sueño de una especialización en propiedad horizontal. Ojalá y así sea. Miriam, ¿qué debe saber un miembro de Junta de Condominio que sea taxista, que sea plomero, que sea modista, que sea ingeniero o a lo mejor que sea abogado? Porque vale la pena decir que un profesional del derecho apenas, ¿te acuerdas? En primer año, en Derecho Civil 1, en persona, se ve en dos horas de la ley de propiedad horizontal. O sea que aunque sea abogado no tiene por qué ser un conocedor de la ley de propiedad horizontal. Cualquier ciudadano, ¿qué debe saber? Bueno, lo primero que debe saber es que la persona que asume la responsabilidad de ser miembro de Junta de Condominio, de alguna manera se está poniendo ante la comunidad no solamente como parte de un órgano de administración, sino que es un órgano contralor. Yo creo que ahí eso es lo más importante, saber que es el ente que debe controlar tanto a la administradora como a la comunidad de copropietario y es ese intermediador entre todos los problemas y conflictos que eventualmente se puedan presentar. Pero sobre todo, vigilar las actuaciones y el comportamiento del administrador. Esa es su principal función, un órgano contralor. Si él no existe, se crean problemas severos dentro de la comunidad. Y aquí hago mucho hincapié porque muchos de los problemas que nos toca abordar del día a día tiene que ver con esta inobservancia de esta función, el hecho de ser un órgano contralor. Pero además de ser un órgano contralor, también tiene que saber que va a tener que enfrentar muchísimos conflictos. Y para eso también debe hacerse asistir o asesorar de alguna manera por gente que le pueda colaborar en un momento de mediación y saber que la mediación es el mecanismo mejor que existe dentro de una situación de conflicto para resolverlo. Adicionalmente tiene que saber que cuando ejerce esa función está frente a un ordenamiento que es de orden público. Es decir, que todo lo que haga u omita y que pueda causar un gravamen o un perjuicio tiene una responsabilidad y que esa responsabilidad incluso trasciende al simple hecho de ser un miembro de una junta de condominio porque puede ir inclusiva a su esfera personal en cuanto a sus bienes y propiedades, al igual que lo hacen los administradores porque forman parte de ese engranaje administrativo. De manera que decir, soy simplemente un miembro de junta de condominio, no es así. Asumen demasiadas responsabilidades. Entonces, ¿cuál es la mejor manera de administrar o cuál es la mejor manera que debe afrontar la junta de condominio para de alguna manera poder resolver los asuntos de la comunidad? La comunicación, definitivamente la comunicación y siempre estar atentos a lo que la comunidad desea y a los problemas que se puedan generar. También es algo muy importante y lo hemos observado bastante, es cuando, por ejemplo, la persona de la junta de condominio dice, pero es que ya no puedo más o estoy agotado porque la situación es de conflicto. ¿Qué decimos nosotros? Sentemos las partes a conversar, hablar, porque es la mejor manera de resolver los conflictos, porque eso genera problemas vecinales también y los problemas vecinales desencadenan en situaciones de conflicto que afectan a toda una comunidad. De allí la importancia de la comunicación de los miembros de la junta de condominio con la comunidad y con el administrador. Y justamente, Miriam, en la figura del administrador, ¿qué debe saber un miembro de junta de condominio, un vecino que nos esté viendo en la mañana de hoy, sobre el administrador desde la perspectiva de la ley de propiedad horizontal? Que debe saber que el administrador en todo momento debe entregar cuentas. Necesariamente el administrador debe entregar cuentas y que debe haber un control mensual de los gastos que se generan en la comunidad. Es decir, yo pienso que es muy sano, y así lo hemos probado, cuando se hace ese feedback entre el administrador y la junta de condominio de pasar los gastos mensuales. Estos son los gastos que se facturaron este mes. Y a su vez, que la junta de condominio constate que lo que se ha gastado es lo que se va a reflejar. Es decir, fiscalice la emisión de ese recibo, porque la fiscalización de ese recibo te va a permitir certeza. Y esa certeza es la que tú le vas a poder transmitir a un miembro de la comunidad cuando te pida cuentas con relación a esto. Porque existe una responsabilidad solidaria entre el administrador y la junta de condominio. Si no hay esa relación, o por un lado se maneja el administrador y por el otro lado la junta de condominio, y no hacen ese engranaje necesario, pues ese espacio que se deja desafortunadamente crea conflictos. Entonces, es muy importante que exista esta relación, sobre todo en los actuales momentos que la junta de condominio pueda autorizar ciertos gastos. ¿Por qué? Porque esos gastos probablemente están dependiendo de la capacidad de la propia comunidad, la capacidad económica de la propia comunidad. Entonces, es necesario que la junta de condominio ejerza su contraloría y su fiscalización frente al administrador, porque el administrador a fin de cuentas es un mandatario, y como mandatario, aparte de ser un comportarse como un buen padre de familia, porque lo mandata por mandato del Código Civil, no es menos verdad que entonces tienes que tener a alguien que fiscalice para que se mantenga la sana administración dentro de la comunidad. Miriam, y frente a un moroso o una persona que es mala conducta, que tiene un comportamiento lesivo para la armonía de la comunidad, ¿qué herramientas tenemos en la ley de propiedad horizontal? La ley de propiedad horizontal, obviamente, te da lo que tiene que ver con el proceso judicial que está previsto en el artículo 25 y en el artículo 14 de la ley de propiedad horizontal. El 25 te habla de las nulidades de asamblea para aquellos copropietarios que se sientan afectados de alguna u otra manera por una decisión tomada de forma arbitraria o no, o simplemente por no estar de acuerdo y considere que están lesionando derechos. Y el artículo 14 te permite, te da ese carácter de título ejecutivo, que es lo que te dice a ti que tú puedes iniciar un proceso judicial paralelamente con un proceso de ejecución. Entonces, esa dualidad es lo que hace delicado todo este proceso. Yo soy de las que pienso que siempre hay que agotar una vía extrajudicial con relación a la persona que está en mora. ¿Por qué agotar la vía extrajudicial? Porque eso te va a evitar un proceso judicial que de alguna u otra manera va a afectar la capacidad económica de la comunidad, pero que sin embargo es necesario porque también esa situación está creando un problema económico dentro de la comunidad y prácticamente el propietario que está en mora estaría tomándose los recursos de la comunidad. Entonces, es el problema que debe enfrentar una comunidad, pero lo primero es que debe haber un agotamiento de la vía extrajudicial porque ya dar un paso judicial significa un paso importante. Por un lado, porque está poniendo en riesgo su propiedad individual, porque es la que garantiza el cumplimiento de esa obligación de acuerdo con la ley. Entonces, allí la situación se torna mucho más compleja. Seguimos entonces ahora disfrutando de un café, de un café con Miriam Contreras. Para la tercera parte de nuestro programa vamos a hablar de cuáles son los problemas más frecuentes que llegan a su bufete, al ejercicio cotidiano y por supuesto la respuesta que ella da según la ley de propiedad horizontal. Por cierto, si ustedes quieren hacer una reunión sabatina en su comunidad, esto que llamamos el TVFOR, o sea que ponemos un televisor y vemos este programa y la gente me dice, bueno Elías, ¿y qué tenemos que...? Bueno, ustedes tienen que poner el televisor, la señal de globovisión, las sillas y tal y cafecito negro sin azúcar. Ya regresamos. ¿Cuáles son los tres problemas más frecuentes que llegan al escritorio de la doctora Miriam Contreras de los condominios? Y la respuesta desde la ley de propiedad horizontal. Ok, uno de los problemas más llamativos en este momento es la toma de decisiones. La ley establece dos formas de tomar decisiones, vía por asamblea y vía por consulta. Son las dos únicas maneras que tienes de tomar decisiones. Y obviamente por el tema de la pandemia, pues obviamente el tema de asamblea pues ha sido de alguna manera suprimido porque no puedes reunirte públicamente de acuerdo con el decreto de emergencia nacional. Entonces el otro mecanismo que tienes es la consulta. Lo importante de todo esto es que la consulta como un mecanismo de toma de decisiones tiene que estar muy bien limitada. He visto mucha creatividad en la toma de esas decisiones y esa creatividad está trayendo problemas legales a los efectos de hacer efectivo el cumplimiento de las obligaciones que se toman a través de estas decisiones creativas. Entonces el llamado en este caso es a que debe saberse que no es que todo lo que usted consulte por considerar lo que lo hace vía WhatsApp, chat, pueden ser decisiones legales porque eso tiene unos límites y tiene que estar muy bien establecido para no cercenar derechos porque eso termina cercenando derechos de los copropietarios. ¿Está usted de acuerdo con aplicar la pena de muerte a los morosos y a los mala conducta? Por más que lo consulte por el artículo 23 contraviene la constitución. Obviamente, lo que es contra el derecho no es válido. El segundo caso más frecuente ahorita es la implementación del uso del dólar dentro de las comunidades. La llamada dolarización para mí es el fenómeno de la dolarización donde no se está tomando en cuenta que interactúan un conjunto de normas muy complejas porque lo único que nosotros tenemos de la dolarización es el artículo 8 del convenio cambiario y que solamente nos dice que debe estar pactada y que adicionalmente a eso se debe pagar en función al precio del Banco Central al momento en que se efectúa el pago. Pero tras eso tenemos toda una serie de normativas que han surgido, digamos, paralelamente a todo esto y que nos está obligando a tomarla en consideración. ¿El tercer caso más frecuente? El tercer caso más frecuente es los morosos. ¿Qué hacer con los morosos y si le podemos aplicar indexación? Si pretendemos utilizar el dólar como un mecanismo de indexación, entonces eso está siendo otro punto complejo porque están bajo una expectativa de decir que esta persona me debe dos años, un año, cinco meses, por favor podemos aplicarle la indexación desde el principio y aquí hay que tener claro que la indexación es un tema bastante complejo que debe tomarse en cuenta si está presencia el orden público o si está afectando derechos subjetivos porque en ambos casos actúa de manera distinta, aparte de lo que ha salido recientemente por parte de la Sala Constitucional y tomando en cuenta que la indexación no es un concepto jurídico que lo va a encontrar en una normativa expresa. No es así, es un concepto económico que está siendo desarrollado y ha sido desarrollado por muchísimo tiempo a través de las sentencias de la Sala de Casación Civil y la sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo. Muchísimas gracias, Miriam, por haber estado con nosotros en micondominio.com.tv Casos y Cosas de Condominio serás invitada frecuente como lo son Yelitze Cortés, Enrique Herrera Silla, Ligia Benítez, todo ese grupo de asesores que se han reunido alrededor de micondominio.com. Gracias, Miriam. Gracias a ti por la invitación y bueno, estamos a la orden para lo que le podamos servir. Ahí tienen las redes sociales de la doctora Contreras o le pueden escribir a info arroba micondominio.com y nosotros con todo cariño se lo vamos a hacer llegar. Un gusto haberlos acompañado y construir cada sábado, poner una piedrita más en la construcción para que Venezuela sea un país de copropietarios como es el lema de micondominio.com. La próxima semana una nueva cita para hablar de Casos y Cosas de Condominio aquí en La Señal de Globovisión. ¡Feliz fin de semana! ¡Feliz fin de semana! ¡Feliz fin de semana! ¡Feliz fin de semana!